hola que tal amigos como están soy su amiga Mari en esta ocasión les voy a ayudar a preparar una deliciosa barbacoa de cabeza de res este vídeo va a ser un poquito diferente aquí abajo en la descripción les voy a dejar todos los ingredientes que necesite para preparar esta rica barbacoa de cabeza de res primeramente esta cabeza peso más o menos como 15 kilos lo que vamos a hacer es quitar el exceso de grasa lo más que se pueda con cuidado procura tener un cuchillo muy cortante para que no te dé mucho trabajo como vemos aquí tenemos la cabeza vamos a tratar de quitar lo más que se pueda en la parte del ojo cuando fui a la carnicería le pedí al carnicero que partirá la cabeza en tres partes para que para que se me facilitara el lavarla el cortarla porque como ustedes saben la cabeza tiene demasiado hueso y es un poco complicado limpiarla también le vamos a quitar el cuero de la trompa poco a poquito con cuidado para que no nos vayamos a cortar porque no queremos ese cuello en nuestra barbacoa también le vamos a lavar perfectamente los dientes de hecho esos dientes se tienen que quitar con una pero en esta ocasión no tenemos la herramienta por eso lo hacemos con un cepillo ya que hayamos lavado nuestra cabeza perfectamente la vamos a poner en una cacerola con agua a remojar durante media hora suficiente agua hasta que se tape toda la carne ya que hayamos remojado amigos la cabeza de res la vamos a sacar y la vamos a sacar y la vamos a colocar en una cacerola o en una olla yo les aconsejaría que lo pusieran en una olla grande para que le pongan el agua suficiente porque en esta ocasión yo la hice en la cacerola y la verdad me di un poquito de trabajo se cose perfectamente pero si me di un poquito de trabajo ya que colocamos nuestra cabeza de res en una cacerola o en una olla le vamos a poner agua suficiente hasta que se tape la carne ya que la vamos a tener cocinando durante 6 a 7 horas le vamos a poner una cebolla partida por la mitad una cabeza de ajo y sal al gusto ya que pasaron de 6 a 7 horas nuestra cabeza de res ya se coció ahora vamos a preparar el adobo que lleva nuestra barbacoa aquí vamos a moler 20 pimientas negras con 10 clavitos de olor que vamos a colocar en la licuadora donde ya tengo mis 20 chiles guajillos 10 chiles puyas dos cebollas grandes y dos cabezas de ajos y licuamos ya que licuamos nuestro robo perfectamente lo vamos a vaciar en nuestra olla así de esta manera en seguida ponemos unas hierbas de olor las 10 ojitos de laurel 20 ojitos de aguacate una ramita de tomillo y mejorana y movemos todo perfectamente ya que le pusimos el adobo y las piernas de olor lo vamos a dejar cocinar durante 40 minutos en lo que se esta cocinando nuestra barbacoa de cabeza de res vamos a preparar una deliciosa salsa verde vamos a poner al riz 10 chiles cerramos ya que nuestros chiles sirvieron le vamos a poner un kilo de jitomate de cascara y lo vamos a dejar cocinar durante unos 3 minutos en seguida lo ponemos en el vaso de la licuadora con dos dientes de ajo y un puñito de sal y licuamos ya que molimos el chile y el tomate de cascara vamos a agregarle cilantro al gusto cebollita tambien al gusto y movemos y por ultimo para acompañarlo le vamos a agregar el aguacate porque no puede faltar ese ingrediente en nuestra salsa para nuestra barbacoa y asi es como queda nuestra deliciosa salsa verde ya que hayan pasado los 40 minutos nuestra barbacoa de cabeza de res esta lista y deliciosa enseguida nos vemos bueno amigos ya terminamos nuestro platillo nuestra barbacoa de cabeza de res llegó un momento mas dificil hoy tenemos un invitado especial ya ven mi sobrino Berman Bernardo que nos va a probar el suculente platillo y ahora como nos quedo este pues ahora si que me toco ser el ganador probar el platillo aqui de mi tia pues lo voy a hacer en taquito a ver como salio eh vamos a echar el la carne al taquito como siempre me va a faltar su salsa de aguacate sabrosisisima como siempre mi tia su gotita de limon y un rabanito aqui de este lado para que ahorita vamos a ver que show como estan mmm sabrosisisimo se los recomiendo se los recomiendo y seguir a mi tia en sus videos en facebook, en youtube totalmente delicioso bueno amigos espero que les haya gustado este video suscríbanse por favor denle like a la pagina y nos vemos hasta la proxima